Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Representando al estado de Querétaro con el único estilo inigualable de mezcal DJ René Reyes Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Y a mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Mi mayor fracaso es haberte conocido El haberte amado sin que tú me hayas querido Con tus besos falsos engañaste a mi cariño Hoy mi pobre corazón no soporta este castigo Las horas felices que en mis brazos te dormías Me decían llorando que nunca me olvidarías Que otro amor tan grande como el mío no encontrarías Que a mi noble corazón tú jamás lastimarías Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho Falsas caricias que me diste aquí en mi lecho Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos Fue mi fracaso el haberte conocido Me perdonas que digan que nunca Me importaste de veras en serio Me pediste cariño y tuviste Pero nunca te dije te quiero No aborrezco tus malas entrañas Ni la forma en que quieres ganas El amor que por ley otra tiene Ni con mañas lo podrás lograr Fuiste penas, cariño y mentiras Fuiste viento que ayer azotó Fuiste paga frente a un rebolino Fuiste todo menos buen amor Yo no sé lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los tratos que tú me brindaste Eso fue para llegar a odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera En mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y tú a cambio desprecios me das Me engañaste delante de todos Aunque solo traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Ay Dios mío, quítame esta venda Y este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que disuene su boca a besar No te pido que tú a este corazón Lo quieras Pero existe un hombre Que ya te ama Y ese hombre soy yo Que difícil es llegar al corazón De quien no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo Y tú me dices que me falta experiencia ¿Por qué? Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor Ay que suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal Que destino fatal Me persigue y me guía Que destino fatal Me persigue y me guía Yo no sé Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué? ¿Para qué me crié en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confié yo en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Presentando el estado de Querétaro Con el único estilo inigualable de mezcal DJ René Reyes En amores fingidos nunca más pensaré Pues hoy debo el camino que yo mismo busqué La quise tanto, tanto, tan fuerte mi error Que hoy que quiero olvidarla siento un grande dolor El tiempo que anduvimos disfrutando el amor Mientras tú me fingías Yo te di el corazón Hoy que ya lo comprendo Sé que nunca hubo amor Buscaré otro camino sin espinas, mi amor Para qué me fingías Para qué me fingías tu cariño Para qué me fingiste ese amor Si en tus besos me diste el veneno Con el que mataste mi ilusión Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con sólo mirar esos ojos tan lejos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Me vuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor Hoy respiro Recobré mi esfuerzo y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo DJ Reyes Reyes Sin tu cariño me quedé por ser confiado Hoy yo pensaba que era mío tu corazón Hoy lo comprendo que de mí tú te has burlado Sabías con otro mientras te adoraba yo Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que el ciego estaba hoy lo acabo de entender Pero mujer todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Música Como me gustan los ojos de esa morena Música Nomás los miro Se me redoxige el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto los dos Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Música Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero que me dieran de falazos Música 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 Antes de verte al lado de otro querer Música 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 Música